San Pedro de Macorís y estoy donde, en Pizza Hut, la pizza del deporte en casa, porque no hay final de Lidón sin Pizza Hut, así que si usted viene de la capital, sea liceísta, estrellista o de cualquier equipo y viene a ver la final, primero pase a Pizza Hut, aprovecha las ofertas, hoy es jueves, 2x1 en pizza grande, 2x1 en pizza mediana y después disfrute de la final. Señores, hoy las estrellas buscan colocar la final 3-2 cuando estarán con Marcelo Martínez, el que ganó el primer juego, el que tiró 5 entradas sin permitir carreras, va a enfrentar a Misael Tamares, Tamares es un relevista, ser el abridor del juego de hoy, pero lanzó bien, lanzó también en el primer partido, 2 entradas sin permitir carreras, así que al parecer tendremos duelo de picheo, pero los partes de las estrellas van a despertar, confíen en estrellistas. Así que nos vemos en el estadio de Telo Vargas, hoy narro el partido número 5 de la gran final, los Tigres del Liceí visitan a las estrellas con el partido empatado a 2, pero antes yo como en Pizza Hut, la pizza del béisbol otoño y vernal de la República Dominicana.